Una noche de la mano de Steven Spielberg Con las historias más fantásticas de la televisión Estás a punto de entrar en otra dimensión Todo lo que veas, podrás contarlo ¿Qué pasa? ¿Qué ha visto? Nada podrás demostrar No podrás creerlo Cuentos asombrosos Esta noche a las nueve y media, aquí, en Telemadrid ¿Sufre usted problemas por durezas en los pies? Les presentamos Órigo, un producto natural formulado Para eliminar las durezas de la planta de los pies Talones, codos, manos Desde la primera aplicación, notará como disminuyen de tamaño hasta desaparecer en menos de 15 días Órigo es un producto natural Aplicando una pequeña cantidad, Órigo eliminará las durezas y evitará su aparición Menudo hallazgo Mire, yo tenía unas durezas que eso era terrible Era sentir la planta recalentada y un dolor como si se me clavaran agujas Vamos, que apoyar el pie era un auténtico suplicio Con Órigo entro y salgo sin problemas Y hasta me puedo poner tacones Uy, usted no sabe cómo terminaba el final de cada día Y ahora míreme, corriendo, voy Elimíne de una vez por todas esas molestas y dolorosas durezas con la crema antidurezas Origo Por sólo 3.995 pesetas Pero preste atención Dos envases solamente le costarán 6.995 pesetas Llame ahora y haga su pedido al teléfono 5906030 de Madrid Hay que ver qué marcha llevan este verano Con la Baticao 2000 se lo pasan súper bien Ahora ellos mismos se preparan el Colacao frío y les chifla ver crecer la espuma Y para mí, la Baticao 2000 es una gran aliada Porque así se alimentan y reponen fuerzas Y tú, ponte en órbita Consigue ya tu Baticao 2000, gratis en los estuches de Colacao Y también te regalo las revistas del Club Colacao con sus nuevas ventajas Tú puedes mejorar tu futuro Mi tarot te ayuda Consúltame en el 906-343-906 Y te ayudaré a ser más feliz Llevamos 10 años intentando ayudar a que muchas personas salven su vida A veces lo conseguimos Otras, lamentablemente Ya no hay excusa para disfrutar de una vivienda junto al mar En Torrevieja, desde 4.900.000 pesetas Eurochoice te lo pone fácil Apartamentos, bungalows y chalés adosados para disfrutar de la vida Para disfrutar del mar Infórmate en Eurochoice, Alcalá 250 O en el 405-06-02 3 de cada 10 españoles adultos Padecen hipertensión Y dos de ellos no lo saben La hipertensión puede ser mortal Controla tu tensión Es un consejo de la Fundación Española del Corazón Vive en directo La gran fiesta de presentación del Atlético de Madrid El Atlético de las Estrellas Este miércoles comienzan los sueños rojiblancos para la próxima temporada Un espectáculo lleno de sorpresas Con todas las novedades para luchar en la Liga de las Estrellas Y con los mejores equipos de Europa El Atlético de los 10.000 millones A por todas En directo desde el Estadio Vicente Calderón Presentación oficial del Atlético de Madrid 97-98 Esta noche Aquí En Telemadrid No estás sola Alguien te ama en la ciudad No tengas miedo Que la alborada llegará No estás sola Te queremos comportar Sal al aire Cuéntanos de lo que vas La noche es así Niña No olvides sonreír Que mañana empiezas a vivir Porque no queremos que nadie se sienta solo Recuerda Al llegar la madrugada Hay alguien que piensa en ti Sola en la ciudad Podemos hablar Cristina Tárrega te espera Esta noche aquí En Telemadrid Aplausos 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 Aplausos